TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestro Sudeste, compartimos los títulos de esta edición. Una tonelada de alimentos para dos instituciones, parte del Gran Premio de Telequino en Belville. Instancia Regional de los Juegos Evita 2014 para adultos en Morrison. Atenas de Córdoba se quedó con la Copa Municipalidad Justiniano Pose en el Super 4 de la Liga Nacional. La Cooperativa General Paz de Marco Juárez sigue avanzando en su centro de engorde de porcinos. El arte de Belville y su gente salió a la calle. Gran festejo del día de la primavera junto al Festival Aéreo del Aeroclub. Bueno, para nosotros fue algo maravilloso, ante nada agradecerle a toda la gente de Justiniano Pose, a la gente del club, del complejo, a toda la gente que nos dio un mensaje alentador de inclusión, que nos abrió estos caminos de lo que siempre se habla, ¿no? De la inclusión. El Complejo Deportivo Teniente Origone de Justiniano Pose se siente orgulloso de haber recibido a la Selección Nacional Los Topos en el marco de la organización del Super 4, con miras a la competencia internacional que disputarán en noviembre próximo en Brasil. Poder estar participando aquí de un evento de esta característica de nivel nacional con el básquetbol del mejor nivel de nuestro país y hacernos en cierta forma conocer, hacernos escuchar con nuestra selección de sordos, como siempre decimos, ¿no es cierto? Tratando lo posible de ir buscando ese reconocimiento como un equipo que representa el país. Es simplemente eso y para nosotros ha sido eso, realmente una experiencia inolvidable. Agradecerle muchísimo a toda la gente, de la gente que nos estuvo acompañando de aquí, de la cocina, del alojamiento, de toda la gente que está a disposición para los entrenamientos, para los partidos. La gente del club hoy te puedo decir que nos ha dejado esto, ¿no? Esa sensación de agradecimiento. Para nosotros es significativo, es significativo. A donde vamos tratamos de que sea un evento de estas características, más allá del hecho deportivo en sí, es un hecho de inclusión, de integración deportiva y de que los chicos por ahí se lleven ese mensaje. Que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, porque los tenemos y muchos, falta de apoyo a nivel oficial, falta de reconocimiento, falta de becas para los deportistas, falta de por ahí de una política deportiva acorde a un trabajo, desde el trabajo del deporte adaptado, la discapacidad. Fundamentalmente yo creo que es eso, ¿no? Que los chicos se queden con esa sensación y les quede ese mensaje a ellos como jóvenes deportistas. Y quiero felicitar a todo el plantel de docentes, de profesores y entrenadores y a los dirigentes del club, porque la apuesta que están haciendo es bárbara y yo siempre apunto a eso. Yo también soy técnico de básquet de categorías formativas y siempre apuntamos a eso, a una buena base en la estructura de una institución deportiva. Así que yo creo que trabajar acá en pose, como lo están haciendo, eso nos da mucha satisfacción y orgullo como entrenador y como colega del profe Chueco, que realmente lo conozco de hace mucho, que desee la forma que trabaja. Y les deseo lo mejor en este proceso. Tienen un proyecto de reclutamiento importantísimo y que es un ejemplo a seguir en muchas instituciones de la zona de Córdoba. A nosotros nos viene muy bien porque estamos de pretemporada y es mucho mejor y más llevadero cuando ganas. Y aparte la posibilidad de que la gente que nunca tiene la posibilidad de vernos tenga cerca a grandes jugadores de la liga, de varios equipos que han venido acá y grandes equipos, así que está muy bueno. Aparte es agradecido por el cariño que le dan, sobre todo los más chicos, ¿no? En mi caso personal voy mucho al club, entonces estoy siempre en contacto con los más chicos, me gusta estar ahí, me gusta ir a jugar con ellos, cuando tengo el día libre que voy me prendo en algún picadito, así que me gusta eso, lo que te decía, antes uno fue chico y vivió eso, entonces trato de, en la poco mucha experiencia que pueda tener, volcárselo a ellos. No me queda otra cosa que palabra de agradecimiento. Nos hemos enfrentado contra un gran equipo, hemos perdido los dos partidos, pero nos vamos con una sensación de satisfacción y de agradecimiento tremendo. Y bueno, a seguir trabajando porque se nos viene el Juego Sudamericano en Brasil en el próximo mes de noviembre, seguimos buscando chicos deportistas sordos por todo el país y estamos en este proceso de dar paso por paso, pero cada paso que lo damos tratamos de que sea sobre terreno firme y con buena base, ¿no? Apuntamos a eso. Tuve la suerte de vivir muchísimo momento, cada título que uno consiguió, vestir la camiseta selección argentina, jugar en Europa en máxima categoría, entonces uno puso metas, gracias a Dios la pude cumpliendo, disfrutando, viviendo. Entonces, hoy ya, como yo le digo a los chicos, bueno, yo en mi etapa ya, ya son los últimos años, me estoy divirtiendo, estoy despidiéndome de cada vestuario, de cada cancha, porque soy consciente que me queda uno o dos años más, no más de eso, entonces lo disfruto, pero los chicos que vienen atrás míos, que uno les lleva una importante cantidad de años, tienen que entrenar durísimo, vivirlo cada cosa, cada partido tiene que ser último, porque es el contrato que viene. Yo le quiero dejar un efectuoso saludo a toda la gente de Posse, a la gente del club, y en especial a su presidente, que realmente hoy nos emocionó muchísimo con su palabra, porque él nos dijo, nosotros no tenemos que recibir agradecimiento de ustedes, los agradecidos somos nosotros, porque ustedes nos han dado muestras de ese corazón que nos representa en todo el mundo, ¿no? El corazón argentino. Así que muchísimas gracias, me emociono un poco, pero realmente así. Hice también su historia de vida con su hijo, así que la verdad que es un afectuoso saludo para toda la gente de Posse. Aún resta mucho más por transitar en nuestro recorrido por el sudeste cordobés. Compartimos una breve pausa y regresamos. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos nuestro, junto a las cooperativas de Feco Sur, para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. Responsabilidad social empresarial. No solamente sale el premio ganador en cualquier lugar del país, en este momento tocó a Belville en la provincia de Córdoba, sino que hay una acción social, que es entregar alimentos no perecederos a instituciones públicas, que eso es muy importante. Tanto Lotería como Telequino trabajan en ese objetivo, que es la responsabilidad social y valoramos que salga en el interior, porque también el juego oficial, estamos contra el juego clandestino, ¿no es cierto? A través del juego oficial se pueden ver este tipo de acciones, que es muy importante para Lotería y para todas las instituciones. Luego de conocerse semanas atrás, la grata noticia de que en Belville, una pareja de jubilados, fue la flamante ganadora del Telequino, un premio millonario. A esto se sumó el aspecto solidario que contempla también dicho juego. Se trata del aporte de una tonelada de mercadería a otorgar a quien designe el ganador del premio. En este caso, decidieron favorecer al Instituto Especial María Montessori y a la Casa del Niño, respectivamente. Afortunadamente, para nosotros también, porque Telequino es un juego federal y queríamos que llegara al momento un premio importante en la provincia de Córdoba, más allá que hace dos semanas entregó una moto de la modalidad número de cartón en Córdoba capital, pero bueno, en esta oportunidad son cuantos pesos y ha llegado un interante de esta comunidad y más allá de lo que le entregamos, hay una tonelada de alimentos a las cuales le pedimos nos diga dónde entregarlas en la ciudad. Y afortunadamente fueron dos entidades en las cuales se trabaja muy bien y bueno, estamos re contentos de poder aportar este granito de arena, ¿no es cierto? Y la verdad que bueno, como siempre decimos, queremos ver dónde dejarla y antes de ir averiguar, ¿no es cierto? Bueno, ha pasado algunas cositas raras en algún lugar del país, pero afortunadamente el lugar está muy bien elegido. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos a la familia que nos ha elegido, sobre todo porque bueno, también hay una vinculación desde la institución especial con esta familia. Entonces bueno, nos sentimos también reconocidos en esta labor porque bueno, hemos hablado también con la familia y ellos bueno, más allá de que están contentos, también tienen una satisfacción hacia nuestra institución. El servicio que prestamos también y por eso nos mantiene de algún modo vinculados a ellos. La verdad que bueno, nos parece un gesto muy agradable y esto de poder compartir y ser solidarios entre nosotros, bueno, realmente es muy valorado por nosotros como escuela. Es reconfortante porque saber que todavía hay quien nos acompaña no estando presente. Desde cualquier lugar nosotros recibimos. Recibimos obsequios, recibimos alimentos para los niños, recibimos donaciones y bueno, y continúa la casa del niño ya más de 40 años. Siempre la función social de Telequino y te cuento, ya van 358 toneladas que entregamos en este tenor en el territorio de la República Argentina. Son 358 mil kilos de alimentos que hemos entregado. Entonces bueno, y siempre acompañados por la gente de la Autoridad de Córdoba que muy gentilmente nos acompaña y obviamente también nos audita donde entregamos material, no cierto. Es una tarea como encomunada. Y significa seguridad hasta fin de año, por lo menos, porque son más de 60 niños seguros que almuerzan. A veces se alternan los chicos por razones familiares, ¿no? Viajecitos, estados de salud, pero asisten. Es desayuno, tareas, un poquito de clases de apoyo y luego el almuerzo. Y damos el almuerzo en tres turnos, porque son tres edades distintas y horarios distintos. Nosotros que andamos por todo el país, la verdad que bueno, nos salimos regocijados de ver un lugar así como este, que como hemos visto en el Monte Chaqueño, en el sur, en Salta, en la Rioja, en todo el país. La verdad que hay mucha necesidad en los colegios y esto es un granito de arena que aportamos, pero bueno, es necesario. Vamos a visitar ahora la localidad de Morrison. Allí tuvo lugar una nueva edición de la instancia regional de los Juegos Evita 2014. Tuvimos la visita de la localidad de Pascanas, de Laborde, Villa Nueva, Marcos Juárez, Cabanac y Morrison. Fuimos los encargados de la organización, junto con la municipalidad de Morrison, quien nos prestó total apoyo y ayuda. Todos los años se organizan estos juegos. Morrison hace ya cinco años aproximadamente que participa y todos los años nos agrega alguna localidad. Los pioneros en esta región fuimos Pascanas y Morrison. Las disciplinas que se compiten son sapo, adultos mayores, femenino masculino, tejo, femenino masculino, el juego del Newcom. El Newcom es un deporte de conjunto que se juega con, como el voley, sería el voley modificado para que lo jueguen los adultos mayores. También se jugó ajedrez representando la región. Luego, con todos los ganadores, se forma un conjunto, un equipo, un gran equipo que va a defender la región el día 24 de septiembre a Embalse de Río Tercero. Bueno, al concluir el evento que se transcurrió en un clima total de camaradería, los adultos bailaban, se divirtieron muchísimo, se hicieron entrega de certificados a los primeros, segundo y tercer puesto de cada disciplina y el centro de referencia de los Juegos Evitas envió para cada uno de los participantes una camiseta. Le quiero destacar la colaboración muy especial del profesor Germán Carles, que junto con sus alumnos del IPEM, cinco alumnos del IPEM, fueron jueces en Tejo durante todo el día. Vaya para ellos un agradecimiento muy especial. Y a las autoridades de la localidad de Morrison, que nos brindaron su total apoyo en la organización de las canchas de Tejo, que llevaron su buen trabajo. Hubo que alisar el terreno, marcarla, poner arena. Y a la cooperativa de obras, que nos facilitó una pala mecánica para condicionar las canchas de Tejo, llevar la arena, acomodarlas, aplastarlas, etc. Nos trasladamos ahora a Marco Juárez. Allí, la cooperativa agropecuaria General Paz sigue avanzando en el desarrollo de su centro integrador de porcinos. Empieza a cerrarse un círculo. Es parte, esta llenada, digamos, de todos los galpones de los integrados. Es parte de un proceso. Falta mucho, porque el sueño es mucho más amplio y más generoso que lo que llegábamos hasta ahora a cabo, aunque lo que se hizo es muy importante. Así que bueno, dispuesto a seguir trabajando, a seguir tratando de contagiar a otros productores. Buscando siempre el desafío de generar desarrollo particular y desarrollo comunitario también a través del agregado valor. Y generar una economía virtuosa a través de lo que es la producción de grano y ahora la producción de carne. La cooperativa tiene planeada su unidad multiplicadora de genética para llevarla hasta 4.000 madres. Hoy estamos al 25%. Nosotros sabemos que mientras la granja la mantengamos limpia, mientras sigamos siendo eficientes en la conversión, logrando un animal trazado, el futuro para nosotros está en la góndola. Es lo único que nos va a permitir darle continuidad a un proyecto económico. Sabemos que no queremos ser productores primarios de carne. Nosotros queremos estar posicionados en el mercado con nuestra propia carne, nuestros propios productos. Y entendemos que como decía anteriormente, es la manera de seguir agregando valor. Concretamente con lo que es la producción de nuestro propio alimento es un desafío que tenemos y que tenemos muy claro que es lo que queremos hacer. En la medida que nosotros vayamos creciendo en la cantidad de madres, que estaríamos pensando que el punto óptimo sería unas 2.000 madres para empezar a pensar en nuestra planta. Eso nos permitiría tener una mejor calidad de nuestro producto porque seguramente estamos con capacidad de segregar y de producir el alimento adecuado para cada estadio del animal. Hoy por hoy estamos contratando con Cooperativa Amiga, nos está yendo bastante bien, pero el gran desafío es justamente eso, fabricar nuestro propio alimento. La fábrica de alimentos balanceados no es el único proyecto en marcha. Desde la cooperativa están trabajando en otras opciones para integrar más productores al sistema. Hay una cuestión que nosotros venimos privilegiando desde hace mucho tiempo que es la palabra dada. Siempre dijimos que no íbamos a ocupar de los productores que tuvieran la intención de tener este tipo de instalaciones e inversiones dentro de su propiedad, pero que también íbamos a tratar de trabajar con grupos de productores fieles a la cooperativa que estuvieran dispuestos a acompañarnos en un proyecto de integración. Distinto a lo que nosotros estaríamos llamando en este momento antes de lanzarlo, un piclot, o sería un gran centro de engorde. En eso también estamos trabajando, estamos haciendo un poco de cálculo de posibilidades de dónde alojarlo, porque hay muchas cosas a tener en cuenta, como son condiciones medioambientales, de energía, lugares de tránsito, pero bueno, lo tenemos bastante definido en lo que es digamos el concepto y ahí cerraríamos el otro círculo que falta también de seguir integrando productores a través de otro modelo. Nos resta compartir más información, pero antes una breve pausa y ya regresamos con más de Nuestro Sudeste. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos Nuestro junto a las cooperativas de Feco Sur para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud, telecomunicaciones cooperativas. Tenemos lugar para hacer esto en nuestras escuelas, pero en la calle con la consigna también de que no fuera el centro, sino ocupar el arte en otros espacios. Y bueno, y que el trabajo no sea solamente que la gente venga a mirar lo que hacen las escuelas de arte, sino que vengan a participar. Se desarrolló en la Plaza de los Niños de la Ciudad de Belville una jornada de la que participaron las tres escuelas de arte de la ciudad, denominada El Arte Sale a la Calle. Participó la Comunidad Educativa del Centro Superior Polivalente de Arte Martín Malarro, la Escuela Fernando Fader y el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, con la participación de niños de la Escuela Matterson, Azcazubi y Vélez Sarfiel. Han venido más de 300 alumnos, de 9 a 12 estuvimos trabajando y de 14 a 17 en tres talleres, haciendo música, haciendo danza y haciendo artes plásticas. Realmente fue una tarea muy linda con una tarde hermosa en esto que es la Plaza de los Niños de nuestra ciudad de Belville. Utilizamos para hacer música la voz, que es el instrumento natural que todos tenemos. Hicimos un gran coro con todos los chicos, donde trabajamos con distintas canciones y después el producto final, donde cantamos todos juntos. Los chicos lo disfrutaron mucho. Después hicimos, los alumnos de la escuela hicieron muestras de lo que habitualmente hacen en la escuela y también pudieron escuchar. Así que creo que se fueron contentos con la experiencia. Hay gente de la Dirección General de Educación Superior para supervisar el proyecto. Ellos están tan contentos como nosotros. Creemos que esto da lugar para que el año que viene se repita y trabajar las tres escuelas juntas ha sido realmente primero un esfuerzo, pero después se genera un espacio muy bueno de trabajo con los otros directores, con Alicia Raba, con Luis Licari. Realmente ha sido una causa que sumamos esfuerzos y lo hemos disfrutado mucho. Para poder mostrar lo que hacemos y ir ampliando un poco la propuesta, que por ahí suelen ser siempre en la Plaza del Centro, por ahí por una cuestión de la cantidad de gente que puede movilizarse. Pero bueno, elegimos este lugar como la Plaza de los Niños, que es un lugar muy lindo, muy amplio y nos permitió trabajar muy bien. Y además para esto, para que los barrios vayan conociendo lo que hacen las escuelas de arte en Belleville, tanto el Centro Polivalente de Arte, que estuvo trabajando con la parte de danza, como la Escuela Fernando Fader, que hace la parte de dibujo y pintura, y nosotros el Conservatorio, que hicimos la parte de música. Todos los espacios son posibles. Estas son intervenciones artísticas. Creo que la música puede estar con determinadas condiciones. O sea, necesitamos equipo de sonido, los instrumentos, pero en muchos lugares de la ciudad. Puede estar en un auditorio, puede estar en el Coliseo, puede estar en la Plaza del Centro, puede estar en esta plaza, puede estar en otros lugares. Eso es lo importante, que la gente vaya viendo que el arte puede estar en todos lados y que tenemos posibilidad de acercarnos al arte a través de que la gente vaya a las escuelas de arte, porque acá en las ciudades pequeñas es todo mucho más posible en relación a las distancias, a los tiempos. Y bueno, para nosotros es siempre un placer poder mostrar lo que hacemos. Nosotros desde la escuela creemos que realmente todos pueden hacer música, todos pueden participar del arte, todos pueden participar de hacer música y ser parte. Y los chicos que estuvieron lo pudieron vivenciar a eso. Así que yo creo que es una iniciativa como para poder volver a repetir porque fue muy positiva. Bueno, además del trabajo de todos los profesores, el trabajo de nuestros alumnos que estuvieron apoyando la actividad durante toda la tarde, no solamente colaborando con la enseñanza de la canción a los chicos, sino también tocando y mostrando lo que hacen. Siempre están muy predispuestos, así que un agradecimiento especial para ellos. El cierre de esta jornada, después que se fueron a las escuelas primarias, fue con todos nuestros alumnos, los alumnos del Polivalente, haciendo danzas y haciendo música. Estamos al final de una jornada, vinimos a las 9 de la mañana, ya son casi las 8 de la noche, un día muy especial. Y bueno, el agradecimiento a toda la gente que también ha hecho posible los alumnos, los profesores, las maestras de las otras escuelas, hay que traer a los chicos a los lugares. Todo un esfuerzo combinado y realmente nos vamos muy contentos. Llegamos así al final de nuestro sudeste. Recuerden sumarse a nuestro Facebook, porque de esa manera podemos conocer y compartir las experiencias de las diferentes comunidades de la región. Nos despedimos con imágenes de lo que nos dejó el festejo del día de la primavera en el Aeroclub Belville, en el marco de una nueva edición de su tradicional festival. Será hasta nuestro próximo encuentro, aquí en nuestro sudeste. ¡Suscríbete al canal! El mundo cooperativo ha decidido asumir el reto de hacer una televisión nueva, masiva, sustentable y de la más alta calidad. La palabra clave es TRAMA. Una nueva entidad que surge de la unión de 39 canales de cooperativas, mutuales, gremios y pymes de todo el país, que nace aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Trama llega para ponerte a voz en el centro de la pantalla, porque queremos, porque sabemos y porque ahora podemos. Una nueva televisión es posible.